Con el número de marco, Salero Fani. Con el número de cintre, Miano Fomentano. Con el número de cintre, Javier García. Con el número de cintre, Javier Baratí. Con el número de cintre, Carlos Sérgio. Con el número de cintre, Alexis Margoté. Con el número de cintre, Luziano Portillo. Con el número de cintre, Javier Baratí. 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 Con el número 3, Julián Sotien. Con el número 4, Jules Acobo. Con el número 5, Josue Acosta. Con el número 6, Nicola Liberty. Con el número 8, Luis Moro. Con el número 9, Ricardo Martínez. Con el número 13, Álvaro Bogoté. Con el número 11, Chomni López. Con el número 7, Ana Giseña. Y con el número 3, Jules Acosta. Con el número 3, Jules Acosta. Con el número 8, Jules Acosta. Con el número 8, Jules Acosta. Un tirín, ¿no? ¿Es dorrado? A ver si no nos remontan. ¿20 puntos? ¿Tienes agua por ahí? Ah, ¿en los tiros? ¿En los tiros? ¿A la tuya? ¿En los tiros ahora? ¿En los tiros? Sí, en los tiros están durmiendo. ¿En los tiros? ¿En los tiros? Es que todavía es que van a la tuya. Ah, vale. Sí, todavía es que van a la tuya. ¡Gracias! 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 Tenemos que bajar la intensidad ahora, que ya se han subido, eh? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ajúl! ¡Ajúl! ¡Gracias! ¡Muy bien! Puedo hacer traído por mí. ¡Me lo juro! ¡Todo en el aire que era pensando y digo, ¡Me va a venir! ¡Ah, me si mire! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde lo has hecho traído por mí? ¡En el oscuro! ¡No me hagan el ire que estaba pensando! ¡Va a venir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es falta en ataque! Eso ha sido más... ¡Suscríbete! Mirá, oye, para que se queje Chomi ¿Cómo se acaba el brazo, sí? ¡Pare que se queje Chomi, para que se queje Chomi para que la repetición Tengo que pedir que nos dejen la pantalla, que a los de tipo no hay que ser ya. Ahora voy a piraterar. ¡Va, va, tíos! ¡Bien modo! ¿Qué? No puede ser... ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Más quién siempre saca con los creadores. ¿Quién puede ser? Son de las... ¿De qué Notice? De las canteras del norte... ¿Una guayal? ¿Dónde están guayal? ¿ Diegada guayal? ¿Cuántos...? De las canteras del norte... De las canteras del norte... Eso lo es el futuro en todo campo. ¡Vamos! ¡Qué gracia es esto! ¡Esta no está poniendo a B! además es con los controladores si la fiesta son raza no he llegado por aburrimiento y era bueno oye ahí está esa B ¡Bueno! ¡Goooo! 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 ¡Eterrado Javier! ¡Ya está fácil! Recibimos la unión para competir Managing Challenge Managing Challenge Es uno de los que darse quito con el personaje ¡Goooo! 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 Un sueño de un pito, quitarnos todas con los estandados y se lo ponemos. ¡Vamos! ¡Vamos a defendir! ¡Va, va, va, va! ¡Defensa! ¡Va, va, va, VASKETBURGOS! ¡Adiós! ¡Adiós! Estrellendo... 5 segundos de cambio 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 6 segundos de cambio 6 segundos de cambio 5 segundos de cambio No puedo creer que Rodrigo no es campeón. Venga, va, va, va. No puedo creer que Rodrigo no es campeón. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué pedaos, chaval! ¡Vamos, chicos! Ah, esa es la segunda, jesito. Aquí hay que romper, no, no, no. ¡Gracias! No es campo, sí, sí, me da por favor. ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡A ver, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Tiene el final padre de Bruno! ¡Bien pensado! ¡Bien, tío! ¡Ha seguido el bazaar! Voy a saludar a este. ¡Muy increíble esto! ¡Esto es un bazaar! ¡Oye, no me haces ni una foto! ¿Por qué vamos a poner el artículo después? ¡No! ¡Queda todo el punto de llamar! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Me voy a poner el enlace a tu blog! ¡Vamos a una vista! ¡El blog diga ahí! ¡Vamos a ver! 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 ¡Los vemos! ¡La mano! Luego al par. ¡Gracias! ¡Papal! Assim está vivenido ¡Maiwa! ¡Bien gala bien, bien pelea! ¡Gracias! 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 ¡Él hace un sal! ¡Gracias! 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 campaign Power of the Nucks GetCon por el otro lado, el ha bajado, el piso de Saúl y el piso de Saúl y el piso de Saúl Zona 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 ¡Es a mano! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Defender! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Defensa! ¡Va, va, 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 va! ¡Eh! ¡Mete! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¡Ven! 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 ¡Pase la puta! ¡Páralo, páralo! ¡Vamos, sigue! ¡Sigue! ¡Joder, Julien! ¡Hostia, puta! ¿Dónde se da esta mierda? ¿Dónde se va a haber puesto a mi un balito? ¿Dónde se va? ¡Vamos, vamos! ¡Yá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se va a ser el otro lado! ¡Ya, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Algo habrá! ¡Algo habrá! ¡Vamos Álvaro, va! ¡Va tío, va! ¡Vamos Álvaro! No, 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 me quedé complicada la acción. Vamos a defender ahora. A defender ahora, va. Va, 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 a esa defensa. Va, 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 va. ¡Vamos, brazo! Cierra, cierra, cierra. ¡Revo, revo! ¡Vamos a correr! ¡Va, tíos, va! ¡Va, tíos, va! ¡Va, tíos, va! ¡Va, tíos, va! ¡Va, tíos! ¡Va, tíos! Ahora era la clave. Perced el micro. Subir un poco el volumen. ¿Con ti? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuándo se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Cuando el balón está en campo defensivo y lo está subiendo. ¡Vamos, chicos! ¡Va, va, va! ¡Defensa! ¡Va, viva, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Pita por toda mi espada! Se te desfalta, sí. Puede ser que me dio una puña. Sí. Publicitaria. Más falta. Vamos, Cho Minba. Lo falla. ¡A rebote! No, que es el primero. ¡Rebote también! ¡Rebote también! ¡Rebote también! ¡Rebote también! ¡Bien! 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 ¡Defensa! Es que están haciendo lo que hicieron. ¡Esas manos pizará! ¡Vamos! ¡Grande Chomi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a defender! ¡Vamos! Tenemos la hora! Venga, vamos, vuestra defensa! ¡Ayuda, arguing! ¡No me jodas! ¡Vamos, chavales! ¡Una buena defensa ahora, tíos! ¡Vamos, Laskeburgos! ¡Vamos, Laskeburgos! ¡Vamos, Laskeburgos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡No, no, no! ¡Se va a tirar! ¡A correr! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Falta! ¡Y vale! ¡Y vale! ¡Y vale! ¡Hato cautabla! ¡Vale! ¡Hato cautabla! ¡Hato cautablaro! ¡Falta cautablaro! ¡Y vale! ¡Pero que vale la canasta! ¡Eh! 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 ¡Ha tocado tablaro! ¡Ha tocado tablaro! ¡Ha tocado tabla! ¡Ha tocado tabla! ¡Tabla! ¡Fuera! 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 ¡Hato cautablaro! ¡Hato cautablaro! ¡Ha tocado la tabla! ¡Fuera! 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 ¡Un tiro más! ¡Un tiro más! ¡Va! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está bien! ¡Vamos, estuja! ¡Basquetburgos! 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 ¡Vamos! ¡Más que en Burgos! ¡Más que en Burgos! ¡Vamos! ¡Vamos hostia! ¡Vamos! ¡Vamos a cannotそれ終了! ¡Vamos, va! ¡No pasa nada, tíos! ¡Vamos a defensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos una defensa! ¡Vamos al que va! ¡Vamos ahora duro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Falta! 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 ¡Hasta adentro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡A correr! ¡Corre Moro, corre! ¡Vamos, un minuto a tope! ¡Vete Álvaro, vete! ¡Mira Moro, Moro, Moro! ¡Pues hostia! ¡Bien! ¡Falta! ¡Va, vete! ¡Va, vete! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Va, si se le llevo! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Éxito. ¿Has aleado? ¿Has aleado? ¿Has aleado? ¡Míralo, está terrible! Mara, ya lo cautiva. Tú, Mariano, con garantía de confiar. No, 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 no. Es que te cautiva. ¡Míralo, míralo! ¡Sí, sí, sí! Está agarrando, está agarrando. ¡Estaba agarrando! ¡Míralo, mochila! ¡Vamos, Alfonso! ¡Vamos, Alfonso! ¡Vamos, Alfonso! ¡Falta! ¡Falta! ¡Vamos, Alfonso! ¡Falta! 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 ¡Vamos chicos! ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Sigue! 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 ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, chavales! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Qué maliado, güey! Te diga, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Vamoooos! ¡No tan fácil, hostia! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gol! Ahora es cuando te necesitamos. ¡A la defensa! ¡Gol! ¡Bien, pola! ¡Bien, pola! ¡Bien, pola! ¡A la defensa! ¡Bien, pola! ¡Bien, pola! ¡A la defensa! ¡Bien, pola! ¡A correr! ¡Córre, ávalo, córre! ¡Bien, bien, bien! ¡Técnica, técnica, a ver! ¡Técnica! ¡Técnica! Técnica. Albanquillo. ¡Técnica! 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 ¡Ohhh! ¡No me acuerdas! ¡Vamos! 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 ¡No hay deprisa! ¡No hay deprisa! ¡Emosiado deprisa! ¡Eso ya! ¡No hay grito la cara! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Ahora sí, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, tíos! ¡Va! 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 ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Vamos, tíos! ¡Defensa! ¡Defensa, hostia! ah 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 vale 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 el reloj el reloj el reloj el reloj 5 o 6 segundos por lo menos eso que yo le haya dado cuenta el reloj el reloj ganun el reloj ganun 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias, Daniel! ¡Vamos! ¡Tira, pobre! ¡Déjate, no, 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 no! ¡Mueve a tu mano! ¡Muera, tu mano! ¡Entre el finador es fácil! ¡Míralo, míralo! ¡Sí! ¡Córreos! 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 ¡Zona! 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 ¡Zona del 24! ¡Venga, venga! ¡Zona del 25! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Un puto rebote! A ver, es que si cae alguien en la zona tienes que pararlo Si no lo has machacado Y la has cagao Que se oiga, que es esto Ya está con sus fotos esta Ya no se puede ver Alcúrlo está en el dios A ver, es que no se puede ver 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 A ver A ver A ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A por ellos! ¡Vamos chicos! ¡Las manos, Arby! ¡Las manos, por favor! Gracias. Vamos, chavales. 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 Vamos, chavales.